...social también, Sole. Sí, claro. A ver, repasemos parte de quién es, porque este es un momento muy esperado por todos ustedes, el público de nuestra segunda noche de festival. Es un hombre, Felipe, que le pide a Dios que si muere, muera de amor. ¡Ay, qué bonito! Pero que también lleva tatuado en su cuerpo las reivindicaciones de su Colombia natal. Está trabajando también por causas sociales importantes. Extremadamente premiado en el mundo entero. Es un gran artista y sumamente completo. Fue nominado a cinco premios Grammy Latino y se llevó las cinco estatuillas. El público quiere escucharlo y quiere verlo, por lo tanto invitamos a este escenario a... ¡Juanes! 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 ¡Gracias por ver! 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 En el infierno enterita, enterita, te vas a quemar Y en el infierno te vi sentimiento, si ahora te lamentas Vas a apagar la cara o porque a mí ya no me interesa Porque tú eres una mentirosa y una Y en el infierno enterita, enterita, te vas a quemar ¡Pómalo arriba! Para la gente, en el infierno enterita, enterita, te vas a quemar ¡Candela! En el infierno tu calor yo fui ¡Digue sí! Puso más en verano ardiente sol Yo mitigué, sé de amor esa noche ¡Oye! Y en paz, y porque te marchas Yo no te voy a dejar más Viviré al recordar ¡Oh, qué bonita fue esa noche! De traer recuerdos esa noche Le salto tu boquita de gana ¡Bella noche! ¡Inolvidable esa noche! ¡Quiero más chicas de anoche! Le salto tu boquita de gana ¡Bella noche! Otra porque la noche Otra, otra noche, otra Once, otra, otra noche, otra De acuerdo que te desce Otra, otra noche, otra Omino, otra Otra noche, otra ¡Omino! Música 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 Muy buenas noches Viña del Mar Música Ustedes no saben la alegría que tenemos de estar aquí de nuevo es un honor gigante, gigante estar de nuevo en este maravilloso festival desde Viña del Mar para todo el mundo es un honor estar aquí y hasta apenas comienza Ahora Ahora Entero el corazón Y yo no tengo remedio más En Marte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tu sol ve Cuando tus fotos Me siento a ver Mera, 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 mera Mera, mera, mera Mera, mera, mera Cada vez que te busco te vas Cada vez que te amo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis puntos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te amo no estás Y es por eso que debo decir Que tú solo en mis puntos estás Cuando hay un abismo desnudo Que se opone entre los dos Yo me valgo del recuerdo Ya soy duro no de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más Que en Marte Ustedes solos Ustedes solos Ustedes solos Mera, 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 mera Cada vez que te busco Te vas Cada vez que te vballas Cada vez que te amo no estás Y es por eso que debo decirle que tú solo en mis puntos estás ¿Cómo está pasando Viña por el lado izquierdo? Me dice Viña por el lado derecho ¿Qué pasa con Viña aquí en el centro? ¡Gracias! Y es por eso que debo decirle que tú solo en mis puntos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decirle que tú solo en mis puntos estás Muchísimas gracias Viña Yo tengo que admitirles que antes de venir la primera vez a Viña Era una persona completamente diferente La primera vez que vine aquí Cambió mi vida, cambió mi carrera Y ha sido una de las grandes experiencias que me ha tocado vivir Estar aquí por tercera vez realmente es un verdadero honor Y yo quiero agradecer inmensamente a todos ustedes A la gente de Viña por esta hermosa invitación Gracias ¡Gracias! La primera vez Yo no podría vivir Hoy Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber No saber Y si no fuera por ti Yo sería feliz Cómo lo soy cuando con tus besos me veo darme Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme apoder Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiende a raíz Y dar solo para vivir lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tú mi munición Por eso regresar a ti es mi única misión Y si no fuera por ti yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo batir Y si no fuera por ti yo no sería feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Y si no fuera por ti yo no sería feliz Y si no fuera por ti yo no sería feliz Porque sin ti mi vida no sería feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Porque sin ti mi vida no es el que no sería feliz Gracias mía Gracias mía Gracias mía Gracias mía Gracias mía ¿Cómo le están pasando en la casa esta noche? ¿Cómo le están pasando en la casa esta noche? Esta canción está dedicada para todas ustedes hermosas mujeres Gracias por existir Dios mío Ahí está, va para ustedes Hace mucho tiempo no me enamoraba Y mis ojos tan bonitos Como un escenoso brillo Era lo que menos en mi plan estaba Aunque te abrigo que a veces soñaba Por la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar Entre los dos esta canción La verdad, me estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero creerse más que lo que yo siento por ti Ese amor en ganas que me hace enútil Corazón loca que me sinmune Y el ruido de tu corazón de agua dulce Yo no soy lo que yo siento por ti Y ese amor en ganas que me hace enútil Corazón loca que me sinmune Y el ruido de tu corazón de agua dulce Yo no soy lo que yo siento por ti ¡Hey! ¡Villa! 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 Y el ruido de tu corazón de agua dulce Y el ruido de tu corazón de agua dulce Tomas como las blancas balotas cuando la plaza se toma Puedo ir por tanto llevar el ritmo de tu corazón para bailar En mi luz esta canción, la verdad, estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor y ganas que me hacen útil Corazón, droga, quedas inútil, del dolor y gotas de agua dulce Yo no soy lo que yo siento por ti Es amor y ganas que me hacen útil Corazón, droga, quedas inútil, del dolor y gotas de agua dulce Yo no soy lo que yo siento por ti Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti Muchísimas gracias Vivimos en una región totalmente espectacular Hermosa, Latinoamérica, una región fértil, una tierra bendita, bendita Y por eso es tan importante que cada vez permanezcamos más unidos muchachos Porque al final todos somos iguales Y esas fronteras que nos separan Son absurdas No importa qué tipo Qué tipo de clase social Qué tipo de religión Qué tipo de color en la piel Todos Somos iguales muchachos Y tenemos que luchar para que Nuestra región, Latinoamérica Algún día sea totalmente igual para todos Podamos vivir en paz Es lo más importante La libertad para poder vivir en paz muchachos Esta canción Quiero dedicarla para todos los indígenas Todos los campesinos Blancos, negros A todos los latinoamericanos Esta es la bandera de manos Hagamos todos Una bandera con manos negras Una bandera con manos blancas Por un mundo mejor En este momento Hagamos todos Una bandera con manos Una bandera con manos Una bandera con manos Una bandera con manos Invinates Por un mundo mejor Ya estamos cansados De tantas historias vencidas Y tantas promesas cumplidas Alcemos el alma Llemos la voz Y hagamos el amor Como una manifestación De la guerra No la explicación A seguir así Llamando la piel de tus manos ¿Qué son las manos mías, Chile? De tu alma De tu alma Que es como el alma mía Que ironía La que nos da la vida Mientras vives y muere Te abre los nides Comprar Las reales Y así Siembra tu amor Todavía arriba Todavía arriba Todavía arriba Tierra elda En el mundo El mundo Beyond con más igualdad, con un mundo mejor. Ya que estamos cansados de tantas historias vencidas y tantas promesas cumplidas, hacemos el alma, hacemos la voz y hagamos el amor como una manifestación de la guerra, no la explicación a seguir así quemando la piel de tus manos que son las manos mías de Latinoamérica, tu alma, que es como el alma mía pero mía la que nos da la vida un Brasil es un duele, me abre los líderes comprar arsenales y así siembra dolor y comprar arsenales y así siembra dolor que son las mujeres, que son las mujeres y así que son las mujeres te gustan. ¡Viva todas esas banderas! ¡Viva todas esas banderas por favor! ¡Viva todas esas banderas! ¡Viva todas esas banderas! ¡China, Venezuela, Colombia! ¡Todos! ¡Bravo! Maestro Bueno, hoy es una fecha muy especial Además de poder celebrar los 50 años del festival Pues es nuestro último concierto Después de una larga gira, más de un año y medio Girando por todo el mundo con la vida hace un ratico Y no podría estar aquí Si no fuera por todos los fans De verdad, de todo corazón A todos ustedes por la gran oportunidad Que me han dado de compartir mis canciones Les agradezco de todo corazón De todo corazón Y esta canción va para todos Para todos ustedes, para todos ellos Para tu amor Lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Y para tu amor No hay despedidas Para tu amor Yo solo tengo eternidad Y para tu amor Y para tu amor Yo te quiero Tanto que no sé Tanto que no sé Cómo explicar Que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor No hay duda Yo te quiero Con el alma y con el corazón De tener hoy Y siempre Gracias Yo te doy A ti Mi amor Por existir A ti A ti Viña Gracias Para tu amor Para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar Que siento Yo te quiero Porque tu dolor Y es mi dolor No hay duda Yo te quiero Con el alma y con el corazón Te veneno hoy Y siempre Gracias Yo te doy A ti Mi amor Gracias 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 Bueno con esta próxima canción Ya nos vamos a despedir esta noche Y una vez más Mil y bien gracias Y solo me resta decirles Que estoy totalmente enamorado Totalmente enamorado De Chile De Viña De sus mujeres De la comida De la belleza de este festival Los quiero mucho Y que Dios los bendiga Siempre a todos Gracias Cada banco de mi mente Se vuelve color al verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte Es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me ames con tu boca Me enamora Que me desayas de cielo Me enamora Que de mí sea tu alma Soy adora Pensada en mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino Las cenizas que se van Volando por el viento Soy de la belleza de mi Yo 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 ¡Gracias! 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 Bueno, gracias. Que lo diga a todos. Gracias. ¿Qué quieren que les diga? Toda la música de Juárez se ha llenado la Quinta Vergara esta noche Sole, tenemos una difícil misión Lo sé, es que esto ha sido impresionante Un espectáculo increíble Máximo ganador de los premios Grammy Elegido por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo Reivindicando además causas sociales importantes Pero sobre todo, regalándonos su música Dijo que estaba enamorado de Chile Quiero decirle a Juárez que la Quinta Vergara está enamorada de él Así es, pero desgraciadamente Tenemos que seguir avanzando esta noche Eso se dice para sacarle un bis, no hay problema Son truquillos que usamos los animadores Pero sí estamos en condiciones de pedirle una canción más a Juárez Y de verdad, me gustaría agradecerles De verdad, de verdad Juárez Gracias Gracias El público está pidiendo algo muy clarito Muy clarito Tú conoces por qué has estado en este escenario Y conoces lo que el público está pidiendo ¡Ay! ¡Antorcha de plata para Juárez! ¡Ajale! Ahí le entregamos su antorcha de plata Con todo el cariño al público Sí, quiero pedirle al público de la Quinta Vergara Que levante sus cámaras fotográficas Todo lo que tengan a mano Sus teléfonos celulares Para sacarme una fotografía a mí Con mi artista favorito De estos 50 años del festival Y un gran aplauso para esta presentación de Juanes Muchísimas gracias Viña del Mar Y quiero decirles que este reconocimiento Es de ustedes muchachos Ustedes lo hacen posible Y lo más importante para mí después de todo Después de la estatuilla Después de los premios Es el cariño de ustedes El cariño de la gente Que es el premio más grande Que puede existir para cualquier artista Gracias Viña del Mar Gracias, que Dios lo bendiga Gracias Y parece que no solamente Hay antorcha de plata para Juárez Porque escucho claramente Que la Quinta Vergara Pide a gritos ¡Antorcha de oro! ¡Para Juárez! Con todo respeto y cariño Como a cambio de estas dos antorchas No le vamos a pedir una última canción a Juanes Puede ser Puede ser Juanes Si el aplauso es más fuerte del público Juanes nos entrega otra canción Gracias Juanes Equivo plazo, vaciota, vaciota wyposa, vaciota ¡VPCIÓRE! Julián La vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado, me siento aniquilado Aniquilado si no estás, te controlas toda mi verdad Todo lo que está de más, tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón, tu piel tiene el color De un rojo a tardeser, salve a Chile Salve a Chile Y alarte mi corazón, y es por ti Y a brillar mis ojos hoy, y es por ti Y he vuelto a hablar de amor, y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco, y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo, perdido por el mundo Desordenado si no estás, cómo mueves mi felicidad Todo lo que está de más, tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón, tu piel tiene el color De un rojo a tardeser, y es por ti Y es por ti, que late mi corazón Y es por ti, que brilla mis ojos hoy Y es por ti, que he vuelto a hablar de amor Y es por ti, que calma mi dolor Y es por ti, que calma mi dolor Y es por ti, que calma mi dolor Y creo que a mi lado estás, y me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo a tardeser, y es por ti Y es por ti, que calma mi dolor Y es por ti, que vuelto a hablar de amor Y es por ti, que calma mi dolor Y es por ti, que late mi corazón Quiero escuchar sus voces Y es por ti, que brilla mis ojos hoy Y es por ti, que vuelto a hablar de amor Y es por ti, que calma mi dolor 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos Nos empieza a parecer Fizan más los daños que los mismos años al final Por eso yo quiero que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y es que vale más un año perdido Que un siglo vacío, amor Y es que vale más tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Me enamora y me siento débil cuando estoy sin ti Me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Vivir a eso todo sin ti Quiero pasar más eterno junto a ti Recuperar las noches que perdí Sé el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Me enamora y algo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Yo quiero que mi mente siempre Que tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos, aunque estemos cerca Del final ¡Ustedes todos, niña! ¡Sabía, chile! Me enamora y siento débil cuando estoy sin ti Me hago fecha y cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un dos sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Y acuden a las noches que perdí Me hice el miedo inmenso de morir Y se lleno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Oh, oh 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 Solo nos queda agradecerte, Juanes. Muchísimas gracias por haber estado en esta fecha tan importante para el Festival de Viña. 50 años y tú, el nivel que tienes en este momento, nos honra de tenerte. Así que muchísimas gracias y un aplauso más grande de nuestro público para Juanes, para que se vaya a descansar y nosotros sigamos avanzando. Uno de los hombres más premiados de la escena musical ha obtenido 17 premios Grammy Latino, 5 MTV y 6 premios Lo Nuestro. Lo hemos dicho, está aquí en la Quinta Vergara en el mejor momento de su carrera, Felipe. Tuvo un año 2008 espectacular. Además un hombre comprometido con las reivindicaciones sociales, con una causa humanitaria. Un cantante completo. Así es, queremos agradecerle de todo corazón a Juanes por haber estado con nosotros. Pero tenemos que seguir avanzando, tenemos mucho que hacer esta noche. Vamos, vamos, vamos. Si quieren, hacemos un compromiso, nos salimos de la pauta, le pedimos una nueva canción. Pero tiene que ser la última. Pero por favor, que sea la última para que sigamos avanzando. Una más, ¿ok? Nos ayudan, nos ayudan. Solo una. Ya vamos a Juárez para que nos entregue su última canción en Viña 2009. Una más, por favor, Juanes. En serio, una canción más, ¿de verdad? Wow. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, Viña, no tengo palabras, de verdad. Porque es muy importante, muy importante para nosotros, haber estado esta noche en estos 50 años. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Te vamos a entregar una gaviota de oro simbólica. Sí. Porque no existe, pero en el corazón de ustedes se la estamos entregando y nosotros también. No les puedo creer esto, en serio. Tiene todos los premios y los reconocimientos. Y te pedimos sencillamente que nos cantes una última canción. Viña, por favor, claro que sí. Viña del Mar. No hay, no hay ningún premio, no hay ninguna estatuilla más importante que su cariño. Gracias, muchachos. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Y que en algún momento podamos cambiar. Muy pronto, en la mente, en la mente, en Obvio por Amor. Que Dios los bendiga. Gracias. Trabajamos como dos, locomotoras a todo vapor. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. Que en manera la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. De una llaga en tu interior, dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de saber que a Dios perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. El odio por amor. ¡Más arriba, viña! Si te pones a pensar, la libertad no tiene propiedad. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar. De la mano hasta el final, dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de que a Dios perdón. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de saber. Es tiempo de saber. Por esc trades. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de saber pedir perdón. El odio por amor Este poder cambiar la mente de todos El odio por amor El odio por amor El odio por amor Es tiempo de cambiar la mente de todos El odio por amor El odio por amor Es tiempo de cambiar la mente de todos Es tiempo de cambiar Que Dios lo bendiga Viña Chile Los quiero muchísimo Y sencillamente no lo puedo creer Afortunadamente sale en la televisión Porque si no, no lo podría creer Gracias Es un sueño hecho realidad Viña, gracias Y así con todos sus premios Sus dos antorchas, su gaviota Se comienza a retirar Juanes de verdad Juanes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros Y este aplauso grande de corazón Para despedir al gran Juanes Que ha estado en esta fecha tan importante Para el festival de Viña del Mar Pero seguimos avanzando Porque hay cosas espectaculares que al público Le van a fascinar Vamos a estar con toda la magia de Fernando Biergo Aquí en Viña 2009 Y también vamos a estar bailando y cantando Con KC and the Sunshine Band Hacemos una pausa comercial Nos retiramos unos segundos Y ya volvemos a Viña 2009 Y ya volvemos a Viña 2009